Sí, 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 me quedo, me quedo, me quedo un tempito más, dos semanas más aproximadamente. Bueno, y con gran éxito diseñador de la obra Cobra Kai. Así es. ¿Eh? Contanos un poco. Muy loco, muy loco, pero sí, la verdad que fue una locura total, esa es la palabra, haber viajado a Buenos Aires en busca de textiles nada más, y bueno, la verdad que, no sé, me terminé quedando dos meses, fueron dos meses de lujuria total, pero así también de muchos cambios, cambios que también los necesitaba, tan primordial para avanzar más que nada con lo que es el arte, con lo que hago, con mi laburo, así que me tomó como muy de sorpresa, pero es algo que también lo estaba esperando hace mucho, y creo que no era como para desaprovechar la oportunidad, mucho menos ante tantas grandezas con las que trabajé, así que, nada, la verdad que por momentos todavía estoy en shock, no caigo, pero bueno, sí, 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 la verdad que muy feliz. Bueno, una obra muy comentada, con mucho éxito, obviamente, ¿eh? Exacto, sí, 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 un gran espectáculo, un gran espectáculo, para no desperdiciarlo, para ir a compartir, creo que estamos hablando de un teatro revista, ¿no? Estamos hablando de una revista, nada más y nada menos que en Calle Corrientes, eso la verdad que me llena de orgullo, porque, digo, estoy hace seis, siete años con esto desde que arranqué, y haber estado ya en Calle Corrientes es un montón, ¿no? Una gran oportunidad. Exacto, no, no me, quizás que no me, o sea, no me lo esperaba tanto, tan así, tan de golpe, y la verdad que lo que pasó fue, fue tremendo, o sea, la verdad que, sí, 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 tipo, por momentos, es como que no caigo todavía, pero, pero bueno, es parte de lo que está sucediendo, así que nada, estoy, estoy muy feliz. Bueno, ¿cómo llegaste a Cobra Kai, a ser el diseñador, obra producida, bueno, por Nito Artaza? Exacto, Vicky Zupolitakis, Gladys Florimonte, Marcelo Toscano, la grandísima Adriana Chaumont, que también es la productora. ¿Que ya la tenemos en línea o la vamos a tener en línea en minutos nada más? Exacto, y bueno, una obra, la verdad, demasiado lujosa, y que trae, mueve muchas sensaciones, mueve muchas sensaciones, y volvió a llevar las sensaciones a las calles corrientes, ¿no? Porque ahora es como que se plantean diferentes formatos de obra, y esta es una obra que se plantea como una revista, ¿no? Como antes. Claro, recupera el espíritu del teatro de revistas. Exacto, mirá, el día del estreno de la obra, yo fui como Tina, fui como Drag. ¡Qué lindo! Sí, qué grande, Tina. Y bueno, nada, me acuerdo que cuando terminó la obra, estaba sentado ahí afuera, y se me acerca un hombre, y me dice, ¿vos sos de acá, de Cobra acá? Yo le digo, sí, sí, ¿por qué? Y me dice, mirá, te quiero felicitar, porque la verdad que volvieron a traer la revista a la calle Corrientes, y eso me pone muy orgulloso. Y le digo, ¿vos estabas adentro? Me dice, sí, 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 yo entré a ver. Y la verdad, me dice, te felicito, y lo felicito, porque me encantó, me encantó, me hicieron mover muchas sensaciones que las tenía guardadas, yo soy de acá, de Buenos Aires, me dice, y que hayan traído de nuevo una revista acá, la verdad que me encantó. Bueno, ponete el auricular, vamos a saludar a Diana Chamón. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, acá estamos Néstor, Milagros y Gonzalo. Gracias, chicas. Hola, Néstor, Gonzalo y Milagros. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias por la invitación. Pero por favor, gracias. Hola, todo Corrientes, qué placer, ¿cuándo me van a invitar a ir a Corrientes? Te vamos a invitar a los carnavales. Pero por favor, terrible figura tiene que estar acá participando en los carnavales. Acá ya tenés el diseñador que te haga el traje. Sería un placer para mí, sí, no te hagas el sota Gonzalo y andaba a empezar a preparar un traje. Más gracioso, como todo lo que vos hacés, es un placer ponerme para ir a Corrientes en traje tuyo. Chicos, van a venir, quedan solamente dos semanas de que nos viene. Qué bárbaro. Van a venir a vernos. Ah, y vamos a tratar, vamos a tratar, porque acá a nosotros nos agarra también con el comienzo del programa de carnaval. Estamos con mucho trabajo. Pero contanos de la obra, la verdad, nosotros felices por Gonzalo, por que un correntino es un orgullo que esté trabajando, que reciba tantos elogios por su talento, por su creatividad. Contanos un poco de la obra ya, temporada de verano. Contanos cómo viene todo. Sí, bueno, nosotros veníamos, bueno, nosotros no yo, venía ya hace dos años con ganas de hacer revista de que vuelva a la revista de la Casi Corrientes. Lo que pasa es que no es que está pasada de moda la revista, es muy cara. Claro. Porque son muchos artistas sobre el escenario, muchos. Desde el vamos ya son ocho bailarines. Después se requiere de mucho personal. Son iristas, iluminadores, seguidoristas. Después tenemos los técnicos que están detrás, los que levantan los telones, las trampas, las hamacas que bajan, que suben, que salen de abajo del escenario, del piso, bajan el techo. Una locura. Se necesita mucha gente, más los acomodadores, ocho acomodadores, fe y seguridad, boleteros. Es mucha la gente. Después tenemos vestuaristas, vestidores, maquilladores, peinadores. Es mucha la gente la que se necesita. Entonces es algo impagable. No es que está pasada de moda la revista. Y hace más de dos años que he estado con este proyecto, pero claro, la pandemia y el gobierno que merecía 50%, 40% menos. Imposible. No me daban los números y con el miedo que teníamos todos por ese virus. Bueno, se vio recién en mayo de este año con este elenco hermoso que estaba, en la cual estaba incluida Ingrid Cruz, que después decidió bajarse por decisión propia. Y bueno, ahí quedamos. Marcelo Toscano, Nico Artaza la cabeza, Gladys Florimonte, Dicis y Policakis. Y ahora incorporamos a Cravia Ciardones, también como BD, que tiene uno de los más puntuales. Es gran hermano. Es gran hermano de hace muchos años. Y ahí estamos brillando en la calle Corrientes. Tuvimos la incorporación también de Eduardo Perilli, que es un actorazo en ascenso. También está Melody Toscano. Y ahí estamos todos. Ah, Flor Shack, tenemos una cantante de tangos, que la temporada pasada entró reemplazando a Guillermo Fernández, y ahora quedó fija. Para este cubra que ha recargado, quedó fija. Una voz inigualable. Y bueno, después tenemos la parte de diseño, la parte de vestuarista. El vestuarista, esta temporada, es Gaby Gere. La temporada pasada fue Marcelo Péndola, y como diseñador de cascos, coronas, concheros y otras cosas, lo tenemos a Gonzalo Pernudian, que es muy talentoso con sus brillos, sus diseños. Chicas, lo tienen que llamar para el carnaval, porque es mágico todo lo que tiene. Es mágico, por eso decidimos convocarlo, porque bueno, terminamos de brillar con los accesorios, que son los más importantes, ¿no? Claro. Cascos, concheros, caverines, pierneras. Las pierneras son esas, si mil botas, que ustedes piensan que son botas, las que tenemos cuando bajamos desnudas, en el saludo final, llenas de brillos. Desde el zapato hasta la rodilla, no, se llaman pierneras, que son las que usan las de Victoria's Secret en sus desfiles. Claro. Y todo eso se lo debemos a Chica Sanoten Gonzalo Pernudian. Llamen, chicas, llamen, llamen. Por supuesto, hermosa. Adriana, bueno, últimas dos semanas, van a ser temporada de verano, se despide la obra, ¿cuál lo hace? No, nos separamos, nos separamos por todos lados. O sea, Anitio Artaza lo convocó Juan Altsúa para Mar del Plata. Yo me voy a otro lado, que todavía no lo puedo decir porque no es firmé. Marcelo Toscano también a otro lado. Y así estamos todos. Gladys de Orimonte se va a, ¿cómo se llama? A Carlos Paz. Y Vicky Zipolitakis se queda en Telefe. Y así, Gladys de Ardones se va a Las Vegas en un crucero, perdón. Muy bien. Bien, disculpaste la vida. Que puede, puede. Que barro, ¿verdad? También puede. Bueno, entonces hay que aprovechar e ir a ver la obra Teatro de Revista. Exactamente. Última dos semanas. Que tiene todo. Cobra K. Cobra K tiene todo el teatro de revista, humor, baile, sensualidad. Humor, baile, estrés, sensualidad. Y sobre todo delicadeza. Y grandes mujeres, sí. Talento, talento y mucho arte. Talento, sí. Mucho arte, que es lo importante. Arte, grillo. Y tenemos este morochón también en acción, que no saben lo que es un camión esta mujer. No, no, no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es un montón. Después te pago, después te pago. Bueno, Adelie, muchas gracias por estos minutos nuevamente. Vamos a seguir en contacto, seguramente hablando de la obra. Cuando ya lo puedas decir, te volveremos a... Van a ser los primeros en saberlo. Apenas firme. Ahí está. El martes estoy camino a Mar del Plata. El miércoles, sí, el miércoles, cuando ponga la firma, ahí ya estamos los chicos. ¿Listo? Perfecto. Se puede contar. Anotado, entonces. Todos los que vayan al teatro a Mar del Plata, desde Corrientes, y vayan a una boletería y digan, yo escuché que Adriana dijo que si la nombraba, dos por uno boletería. ¡Guau! No, 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 no. Todo es un acting, todo es un show, quédate tranquila. Después hablamos. Te quiero, mi amor, gracias. Ahí estaba, Adriana llamó, la verdad, una genia, una amabilidad amorosa, como siempre charlando con nosotros. La verdad que también hay que destacar así, porque no siempre al interior nos atienden de esta manera. Eso es lo que también me impactó a mí desde un primer momento, ¿no? Desde el día uno que me abrieron las puertas, ellos supieron de mi arte, supieron de Tina desde un primer momento. Y me acuerdo que yo llegué un día y ellos estaban ensayando, todos. Y nada, era como bajar la alfombra, ver tipo todas las butacas vacías y ellos estaban en acción en las tablas. Y me acuerdo que en un momento frenan lo que estaban haciendo y giran así y dicen, por favor, un aplauso para Tina, que está en... Y vos quedaste ahí tú. Y yo, tipo, seguía caminando y digo, por Dios, o sea, claramente me corrió un calor y ahí me di cuenta de que no siempre es todo como se muestra, digamos. Bueno, tu presencia el año pasado en los premios Zona Beat fue... Volvemos. Volvemos. ¿Viste? Y sí, pasa que también fue una nominación la cual yo no me lo esperaba. De hecho, Diego en su momento hizo todo un juego de secreto, de no contármelo y demás. Me acuerdo que fue también a Pronóstico, donde ahí tiró la bombita que iba a estar, pero hasta el momento yo no sabía nada. Y nada, un día me despierto y me acuerdo que una de mis amigas me manda por Instagram, me manda la publicación y me dice... Sí. Y vos, me pone... Y yo entro a mirar y nada, claramente que en ese momento me puso muy contento y muy feliz porque la verdad que no me lo esperaba. Y nada, fui, lo di todo en cuanto a look, lo disfruté. Está teniendo. Lo disfrutó un montón. Sí. Lo disfrutó un montón, lo disfrutó un montón, la verdad. Bueno, y Tina, ¿qué es la vida de Tina? ¿Qué vas a hacer con Tina? Tina, bueno, mira, Tina está causando estragos en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ya estoy contratada a diferentes boliches. Vamos, qué lindo. Como así también acá en la fiesta Swish, que los invito a todos este sábado 5 en Club 360. Nada más que invitados y bienvenidos a disfrutar del espectáculo porque es una fiesta donde no solamente tenemos pop, sino también compartimos el arte. Yo soy una de las madrinas drag de la fiesta. Es un honor para mí porque se trata de dos mujeres talentosas que crearon este espacio de amor, de respeto y donde se disfruta más que nada lo que es el arte. Que, hablando de Tina, nada, la verdad que Tina está sintiendo el arte a flor de piel y más en Buenos Aires. Ya estoy contratada a diferentes fiestas y diferentes lugares allá. ¿Y ahí qué hace Tina en las fiestas, digamos? Y Tina, hoy en realidad te puedo decir que es una drag performer. Sí. ¿Dónde tenés lip-syn y tenés...? Tuvieron un especial Halloween. Exacto. Bueno, en este Halloween yo no iba a estar en realidad porque yo en teoría estaba en Buenos Aires. Claro. Lo que yo hice fue venirme a Corrientes, no avisar... Para mí que vos estabas medio clandestino acá porque no avisaste nada, se están enterando que hacés allá, que venía acá medio... Y bueno, dile, o sea, llegué el día de la fiesta y justamente no le avisé nada a las chicas y a nadie, ¿no? O sea, así como llegué, me tuve que ocultar en mi departamento porque una sola persona que me vea ya iba a arruinar la sorpresa, digamos, de... Uh, está Gonzalo, ¿entendés? Entonces, me escondí hasta la noche de la fiesta. Claramente me llevó todo el día producción entre make-up, vestuario y demás. Porque también no tenía que ponerme. Entonces, ese mismo día de la fiesta me encargué de hacer todo mi look y demás. Pero nada, o sea, caí como de sorpresa y bueno, ahí sí ya me expuse a él. Bueno, contale a los oyentes cómo estaba vestido en los premios son abiertos. Ahí estamos viendo abiertos. Bueno, ahí tenía un mono de paillette en plata. ¡Qué lindo! Sí, un mono que era palazo. Me puse tacos, por supuesto, más allá de que tengo una altura privilegiada. Y ahí era dos metros. Claro, sí, 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 más o menos sí, dos metros, sí. Y bueno, acompañé con un sobre plata como para hacer un look monocromático. Bien. Y nada, la verdad que disfruté mucho. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Mirá, eso sin mentirte, capaz que van a decir, uy, pero este siempre hace todo último momento, siempre hace el día del evento. Te tenés que juntar con Néstor. Pero, literalmente, en esos premios yo vestía cinco chicas. Sí. ¿A quiénes? Vestía a Jorgelina Espíndola. Ah, a Jorgelina. Sí, a Jorgelina. También vestía a la madre, Laura Dominici, que me acompañó a mí como una de mis musas también. Después vestía a Nair Pared Mujal, a Noelia, que también son de pronóstico reservado. Sí. Y me está faltando una, que no me acuerdo. Pero bueno, eran cinco. Eran cinco. Eran cinco, sí, sí, sí. Con anticipación, eso sí. Sí, 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 eso sí. Pero mi look dejé para lo último. Sí. Y bueno, nada, llegó el día del evento. No, está espectacular. A la mañana, ponele mañana a mediodía. Te quiero decir que todos te miraron, todos te miramos. Mirá, increíble, pero por favor. Mucho brillo. Gracias. Sí, sí. La verdad que quedó impactante, ¿eh? Sí. Quedó impactante. Ni yo me esperé, la verdad que recibí muchos elogios después de ese look. Y bueno, dije, bueno, lo hice bien, digamos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, en sí, ponele que arranqué a media mañana, casi mediodía, y terminé a la siesta. A la siesta antes de las cinco de la tarde, más o menos, ya tenía terminado. Y ahí me empecé a producir porque, nada, tenía que cruzarme a esta resistencia, ¿no? Y no podía llegar tarde, todo, así que, sí, 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 pero sí, ese mismo día me lo hice. Sí. Qué lindo. Tengo ese, ese, no sé por qué. ¿Será que, será que también los, los que hacemos vestuarios de carnaval siempre estamos acostumbrados a que todo tenemos que hacer con adrenalina, si no, no es divertido? Si no, no funciona. Y la cabeza, viste, que funciona de otra manera. Es el, el saber que ya no tenés tiempo. Claro. Cae todo rápido, viste. Tal cual, porque siempre nos pasa lo mismo. A mí me ha pasado con todos los trajes que hice. Me acuerdo con el traje de Agos en su momento. O sea, si bien tomé la iniciativa de encerrarme un mes para realizar el traje con calma, llevarlo bien, dormir bien, comer bien, todo al revés. No funcionó. O sea, todo al revés. No funcionó. Una semana antes estuve literalmente sin dormir, todo mal comido. Ahí, ahí, ¿entendés? Tipo... Olor a pegamento. Claro, pero se llegó. Bueno, ¿vas a diseñar para alguien en el Carnaval 2023? Sí. Tengo... Trabajar, quiero decir. Sí, sí, sí. Tengo, hasta ahora tengo tres musas confirmadas. ¿Quién es? Melanie Pérez. ¡Melanie Pérez! ¡Epa! ¡Melanie Pérez! Que le hiciste el traje, ¿no es cierto? Para la presentación. Exacto, para la presentación de... La presentación de bastonera de la comparsa. Sí, me acuerdo. Bueno, ese traje fue épico, chicos. Sí, hermoso. En dos días, en dos días, digamos, ese traje, sí. Y no está hecho tampoco a las apuradas ni nada, pero siempre digo lo mismo. ¿Cómo espela ni como musa, digamos? Bien, tranquila. ¿Cómo? Se pone a tu disposición, te dice, yo me entrego absolutamente o no. Y pasa que no le queda otra. A Melo no le queda otra que entregarse a mí y listo. Pero sí, 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 es cumplidora. Me cumple, me cumple. Que eso es lo importante. ¿Te pasó alguna vez renegar así con alguien de decir, esta es la última vez que le diseño algo, que le realizo algo? Y trato de que no. ¿O siempre son cumplidoras? Trato de que no. A ver, puede pasar también de que no te cumplan, ¿no? Pero bueno, tampoco quiere decir que es porque no quieran, sino porque, qué sé yo, siempre pasa algo. Entonces, hay que ser también... Claro, hay que ser comprensivo del otro lado. Pero sí me ha pasado de correr mucha adrenalina con todas. Y vieron que las chicas en temporada de carnaval, vos me lo dirás. Sí. ¿Entendés? Entonces, pero... Se transforman, ¿eh? Sacamos lo peor de nosotras. Las personalidades se transforman. Sacamos lo peor. Nos transformamos. Nos transformamos literalmente. Bueno, Melanie Pérez. Melanie Pérez. Después tenemos a Agustina Zavala. Bastonera de Copacabana. De Copacabana. Ahora verá, Copacabana. Y hasta ahora creo que también la number one en el zamba de Giovanna Lacunza. No, Giovanna, qué bárbaro. Estamos ahí hablando. Tenemos que terminar de finir una reunión que tenemos todavía. ¿Es la primera vez que le vas a hacer algo? Es la primera vez. Sí, sí, sí. Es la primera vez. Ya le hice varios looks, pero bueno, ya más urbano. No, o sea, nada que ver con el carnaval, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta ahora son mis tres motas. ¿Cómo está, Giovanna, eh? Impresionante cómo viene. Sí, sí, sí. Una bomba. Una bomba, una bomba. La está rompiendo. Y me gusta también ver eso, de que se aferró a lo que cree y va por ahí, ¿entendés? Y no mira ni para allá ni para allá. Es acá. De tipo, es acá. Y creo que también me reflejo mucho con eso, con esa actitud, porque me está pasando, digamos, ¿no? Desde que me fui a Buenos Aires, fue como una cosa enderezar la mirada. Un antes y un después. Un antes y un después, totalmente. Pero bueno, también se debe, porque acá, en la provincia, quizás, no es para hablar mal, pero no agoté posibilidades, ¿no? Entonces, me di cuenta de que acá no terminaba todo y que en Buenos Aires realmente tenía mucho. El verdadero comienzo. Porque acá en el carnaval es muy difícil encontrar, tienen que ser así para eventos. Es muy difícil. Es muy difícil. Vos lo dijiste, sí, 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 es muy difícil. Tenés todo, doctor. Y fíjate, me fui dos meses. En las dos primeras semanas que estuve, ya estaba trabajando en Calle Corrientes. ¿Entendés? O sea, es una dimensión, pero abismal. Con grandes artistas encima. Aparte, lo que tienen ustedes, además del talento, la creatividad, la rapidez, como vos decís, de solucionar el problema y no de, ay, no, no sé, no, dame, listo, ¿cuánto? Una semana, dos días, listo, vení. Claro, eso. Se necesita eso. Se da el carnaval por ahí, que no hay tiempo, nunca hay tiempo, nunca alcanza nada. Sí, sí, es que también creo mucho y me aferré mucho a que verdaderamente si una persona tiene la constancia que debería tener para poder cumplir, no tan solo en tiempo y forma, que a veces puede fallar, porque también me ha pasado, ¿no? Pero si tiene esa constancia, esas ganas, ¿no? Es imposible de que algo no salga. Fíjate, la malla que le hice a Mela para la elección de bastonera. Hermosa. ¿Entendés? Muy linda. Ella es consciente de que lo hicimos en dos días, ¿no? En dos días. Y si vos te acercás, no había una mancha de pegamento, no había algo mal pegado, estaba todo prolijo. No impecable. Como tiene que ser. Pero bueno, también estamos hablando de un tiempo, tiempo que nos lleva realmente sentarnos a pegar cada rinconcito, ¿no? Pero bueno, también creo que es parte del proceso y es parte del arte mismo, ¿no? Sentate y hacelo para poder terminarlo. Así es. Porque estamos hablando de grandes piezas, ¿no? O sea, no estamos hablando de un top y una pollera, que yo me lo puedo terminar en una hora. De cortar molde, cortar, coser, packaging, entregado, ¿entendés? No, estamos hablando de piezas, estamos hablando de otra cosa. Es más laburo, es más arte, es más trabajado. Entonces, la verdad que, no sé, me pasó con esto de las primeras piezas que tuve el placer para hacer en esta revista, que me dieron tiempo límite una semana. Y en esa semana dije, wow, qué loco, ¿entendés? Porque, o sea, estaba a una semana y digo, bueno, no puedo flaquear un día. O sea, tengo que encargarme de los siete días de la semana, tratar de cumplir y llegar el día que yo me propuse, ¿entendés? Porque también es como que la primera impresión vale un montón. Sí. Y eso también lo estoy aprendiendo. También. Y vale un montón. Y la verdad que ese era mi fin, ¿no? Pegar como con la primera impresión y que ellos se queden, wow, ¿no? Y lo lograste. Lo lograron, sí. Lo lograste. Sí, sí, sí. La verdad que fue una respiración tremenda lo que me pasó ese día porque ver las caras de ellos, ver todo fue como, bueno, sí, lo hice. Lo logré. Lo hice bien, lo hice bien, digamos. Y de ahí nada, empezaron a caer ofertas porque, bueno, ese día me fui como drag queen y la verdad que me fui con un lucaso tremendo que tuvo su impacto, que ellos mismos, la misma Vicky Cipolitakis, como también Nito Artaza. En un momento cuando me paré para ir al baño, como que frenó todo el monólogo que estaba haciendo, me alumbró con la luz blanca, me corrió y dijo, ¿a dónde te estás yendo, Martina? Y yo, tipo, me di vuelta, la sala estaba llena porque fue el día del estreno y la obra, o sea que eso estaba, que explotaba. Y después me habían dado segunda fila, o sea que los tenía acá, bien adelante. Cerquita. Y ese día, muy discretita, tenía una aureola de estrellas, un tocado, con muchos cristales que obviamente a ellos le hacían reflejos de luces y llamaba la atención. Entonces, en un cuadro donde está Nito Artaza con Vicky Cipolitakis, Vicky agarra en un momento y para así, me mira y me dice, ¿y vos? ¿Por qué estás ahí? ¿Vos tenés que estar acá arriba? A ver, parate por favor y mostrame ese look que tenés. Y bueno, ahí tuve que pararme, darme vuelta, mostrar el look, todo una vación. Todo un show. Me sacaban fotos, videos, todo. Y nada, la verdad que ese momento para mí también fue muy valioso en cuanto a lo que hago. Claro. Y fue como, wow, un montón. Y bueno, después de afuera, esta persona que vio la obra, que se me acercó, que me dio su opinión, también me hizo sentir muy bien porque me dijo muchas cosas lindas. Como así también diferentes productores de diferentes fiestas allá que, nada, desde el segundo uno me pidieron mi teléfono, después me hablaron, me pidieron cita y demás como para pactar diferentes laburos que, obviamente, que dije que decía todo, ¿no? No estamos tampoco como para rechazar algo que nos hace bien. A mí el arte y el drag me hacen muy bien, me hace florecer, me hace sacar algo más que quizás todavía yo no lo termino de conocer, pero me encanta que así sea. Entonces, nada, lo disfruto de esa manera. Y bueno, justamente hace tres días me llamaron dos productores preguntándome cuándo iba a estar en Buenos Aires. ¿Cuándo volvés? Claro, porque yo hasta pedí permiso en el laburo de una semana y media, ya sé dos semanas que estoy, pedí permiso de una semana y media porque, nada, tenía que venir a encargarme de mis elementos personales, a ver qué voy a hacer con mis cosas, para ya una cuestión de poder volverme a Buenos Aires y quedarme y ya no tener que volver más. Don, esa querida, gracias por la visita. Tiene que volver. Tiene que volver. Hay que volver a ustedes. Gracias. Te esperamos en carnavales al día, empezamos en diciembre, ya ahí de lleno vamos a hablar de los carnavales y bueno, seguramente vas a tener más musas que van a estar a tu casa. Y que evalúe los vestuarios de los premios Zonavip también. Y los vestuarios también. Seguramente. Que venga un día acá con la lista. Lo vamos a hacer acá y, sí, 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 seguro. Es más, también puede ser que vaya. Ahí está. Puede ser que vaya, así que. Entonces ves en persona, porque viste que por ahí por foto no se ven todos los detalles. Así que estaría buenísimo. Bueno, gracias González. Gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a la pausa y seguimos compartiendo en el final. Está Silvina Escalante, nos viene a contar. Esta noche va a estar en Salta y Pellegrina, allí en el del soñador. Un recital exclusivo con una de las grandes voces jóvenes, voces que tenemos aquí en Corrientes. ¡Tú ánimos!